y te entretiene en el momento en el que o sea podemos platicar con él hace poco y llena el espacio en el que está completamente es que si es un personaje es un personaje te divierte arriba debajo del escenario hay gente que luego le puede llegar a estresar un poco y me lo han dicho yo lo amo y a mí me parece un artistazo desgraciadamente que desaprovechado completamente una vez a mí me tocó acompañar a un metropolitano exclusiva no pero sabes esos grandes conciertos que dices guau qué padre que se va a salir en televisión nunca los coronado es como de cómo es un talentazo sí sí es un talentazo mi querido vic en segundo lugar yo pondría a y no o sea vayan simplemente es por gustos no tiene que ver con talento y nada pero yo sí creo que la yuria yuridia este que también es buena amiga uno en mis hermanos está casado con ella y la maneja y es la vendedora